Sobre a lo foque, el cual quiere bloquear la colaboración de Roche Osuna. Coño, ustedes siempre están chimeando. Pero ¿quién le dijo a ustedes que a lo foque puede bloquear esa colaboración? Más fácil la bloquea Roche, esa colaboración, hablando disparate. Haciendo opiniones que no tienen sentido. Si Osuna graba con Roche, es para darle cero al alfa, para molestar al alfa. Osuna curándose. Y que a lo foque, por más que sea Osuna, por más mico que sea a lo foque, a lo foque no se va a meter en eso. Porque a lo foque el señor está en su dinero, está en hacer contenido. A lo foque no depende de que fulano grabó con fulano. A lo foque hace su entrevista y su controversia. ¿Tú entiendes? Eso es así. Y le digo a Comenta ya, que si Osuna graba con él, que le dé gracia al alfa. O mejor dicho, todos los artistas boricua que graben con Roche. Roche, quizá el 60 o el 65 por ciento, es para joderle al alfa. Roche es la contraparte del alfa. Todos los artistas internacionales que estén quillados con el alfa, van a grabar con Roche. Yo tengo muchos que no hago la pregunta, porque a veces yo revelo muchas cosas y hay gente que se quillan conmigo. Porque ustedes saben que yo manejo fuente. Yo manejo fuente. Y lo que yo le estoy diciendo a ustedes, lo sabe a lo foque, lo sabe todo el mundo. A Osuna no le interesa. No le interesa grabar con Roche. Pero Osuna, para joder, que está aquí ya con el alfa, va a grabar con Roche. Le preguntó a lo foque, según mi fuente, y a lo foque le dijo que él no tiene ninguna clase de problema, que él puede grabar con quien él quiera. Así que, lo único que a lo foque fue sincero, no voy a apoyar ese tema. A lo foque fue sincero, no voy a apoyar ese tema. Porque que comenta ya, no se le puede dar mucha fuerza, porque ese tigre está loco, ese tigre quiere matar a uno. Esos son los códigos. Pero cuando yo hago la pregunta, yo contesto la cosa normal. Si Osuna graba con Roche, es para joder el alfa. Todos los artistas internacionales que no se lleven bien con el alfa, van a querer grabar con Roche. Apuntenlo que yo no fallo, Topo Point.